Lo tengo allí en Huincar Renancó a Emanuel Colombero, que fue el tenuciante, y a su abogado, doctor Luis Gabriel Sánchez. Luis Emanuel, gracias por la espera, disculpen, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal? Bueno, finalmente ayer fue el día, ¿no? ¿Qué sensación tienen después de lo que... Primero sensación, y después qué les pasó cuando vieron la reacción de Mariano. Bueno, en realidad estábamos esperando hace un tiempo esta notificación. La última vez que habíamos tenido un contacto con usted le decíamos que, bueno, la demora era por un problema de jurisdicción. Lo encontrábamos con una jurisdicción provincial y una jurisdicción federal y es lo que demoraba el trámite. En el día de ayer, bueno, hemos visto un poco más tranquilos por el hecho de que se ha concretado esta notificación. Y con respecto a la reacción es llamativa porque, digamos, yo lo creía un poco más vivo, más mucho en este tema, pero inmediatamente a que usted le dio un indicio, él comenzó a relatar el hecho, es decir, es como que tenía muy presente el hecho de que se trataba esta denuncia. Es lo que nos llamó a nosotros poderosamente la atención. Emanuel, ¿y a vos qué te pasó cuando, bueno, finalmente lo viste, lo viste soberbio? Porque primero como que negaba, después se empezó a acordar de todo, ¿no? Sí, a mí bronca en un principio por las formas de él, pero bueno, bronca por todo lo que está pasando, porque más allá de muchas cosas que se dicen, como que yo vendo motos y eso y nada que ver, yo la venta de esta moto era solamente para poder arrancar con mi casa y ese era el único objetivo y, bueno, un poco de bronca de cómo de la soberbia de este chico en cuanto a por ahí también a hablar de que esos valores son muy pequeños y, bueno, cuestiones de que para él son pequeños, pero para mí no. No, y además él rápidamente, apenas yo le cuento esto, ataca, yo creo que la mejor, para algunos creen que la mejor defensa es un buen ataque y él dijo, voy a ir contra él, o sea, contra vos, Emanuel, te voy a sacar hasta el velador, Canalla le dijo. Canalla, bueno, te dijo todo. ¿Qué sentiste en ese momento, no? No, si él está tan seguro que es inocente, que vaya y que lo demuestre y se termina todo. No sé por qué tanta agresión, es como que por ahí sentirse tocado. O sea, lo sentiste nervioso, te diste cuenta que había quedado el descubierto. Desde mi punto de vista, yo creo que si uno es inocente, va, lo demuestra y se termina el tema. Hablando de mostrar, doctor, muchos se preguntan, bueno, no tiene fecha esto, simplemente, obviamente, fue una notificación. ¿Cómo sigue esto? La notificación ahora llega allí. ¿Cuáles son los tiempos judiciales, doctor? Sí, nosotros estamos en Córdoba en feria judicial. La actividad comienza nuevamente el día 27 de julio. Es decir, el paso siguiente es que esta notificación que se concretó va a ser en Capital Federal, llegue a la Fiscalía de Instrucción a cargo del doctor Marcelo Zaragusti, y después será el fiscal quien determine la fecha de la indagatoria. Es decir, una vez que se concrete, que llegue esta notificación a la Fiscalía, el que haya criterio del fiscal determina cuándo lo va a citar a indagatoria. Bien, la pregunta es, la cita de la indagatoria, obviamente, tiene que ir allí al juzgado a declarar. Para que la gente sepa qué significa la indagatoria, porque él ayer decía, no hay pruebas, yo le decía, mirá, si te están notificando, por lo menos el juez tiene las pruebas suficientes. Tiene sospechas de que lo que están presentando es cierto. Por eso yo le decía ayer, no es cotillón esto. Claro. Claro, es decir, desde el punto de vista procesal, el fiscal imputa cuando hay alguna duda razonable, es decir, cuando los elementos aportados por nosotros en la denuncia le han dado a entender al fiscal que existe una duda de que María Novedon sea partícipe del delito del cual nosotros lo hemos denunciado. Nosotros en un principio denunciamos una serie de delitos, estafa, libramiento de cheques sin fondos, sin provisión de fondos que asociase a un índice. En esta primera etapa el fiscal ha entendido que solamente María Novedon se le ha imputado el delito de estafa, es decir, en los términos del artículo 172 del Código Penal. Y la indagatoria, en realidad este acto de indagatoria, ponelo en conocimiento, es decir, se le relata el hecho del cual está imputado e inmediatamente él debe designar abogado o defenso. Y bueno, tiene una opción, o de declarar o de atenerse a declarar. Digo, porque mucha gente cree que si va a indagatoria, si va a declarar puede quedar detenido. ¿Es una posibilidad esa o no? Porque su socio sí está detenido, ¿no? Claro, acá denuncia nosotros que hemos radicado en contra, no solamente en contra de Mariano Verón Freitas, que es la persona conocida, sino también en contra de Navaja, es quien, Nelson Sebastián Navaja, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Sabatini, de Río Cuarto, y en contra de los miembros de la firma BEBA SRN. Debe determinar el fiscal, al momento del indagatoria, posteriormente al indagatoria, cuál es la situación procesal de Verón. Es decir, una vez que él se presente, determinará el fiscal si lo deja detenido o si le establece un estado de libertad. Ahora, doctor, él negó conocer a Navaja, de hecho, medio que lo tiró abajo del tren, porque dijo, y debe ser el que me robó los cheques y firmó por mí. Y por otro lado, tengo entendido que Navaja, cuando declaró, y ahora tiene preventiva, no negó el conocimiento de Verón. ¿Está acreditado que se conocen? Nelson Sebastián Navaja debe estar muy contento en la cárcel de Sabatini. ¿Por qué? Porque además, ayer, al negarle esta relación a Verón, lo ha implicado en un robo. En lo que dice Verón, a mí entraron a mi departamento y de una chequera me sacaron cuatro cheques. Es decir, es llamativo, porque si yo entro a robar, me saco todas las chequeras, no saco cuatro cheques de una chequera. Realmente las chequeras son de 25 o 50 cheques. Tanto los cheques anteriores como posteriores a los denunciados han sido utilizados por Verón. Por eso es llamativo que estos cuatro cheques, estén denunciados. Bueno, pero en el caso de desconocerlo y de decirme lo robaron, a Navaja lo está colocando en una nueva situación, que es supuestamente un encubrimiento o el autor de ese robo que supuestamente Verón dice que existió. Claro, y también... Quiero compartir también con usted y con todos el momento en que ayer me toca a mí entrar a la casa, re-notificar, porque en realidad ya había sido notificado, pero sí notificada a la casa. A la casa. Pero ¿por qué hago esto? Porque la casa tiene que saber todo lo que pasa. Porque... Sí, si no es información diferenciada. Está dentro de un programa de televisión, dentro de un reality, dentro de un show televisivo. Y nosotros hacemos eso también. Pero repito esto también, no es un aguantadero. Si la justicia pide que tiene que salir, inmediatamente sale, porque está a derecho. Tiene que estar a derecho. Pasá a esto. Te quiero decir que llegó aquí a Gran Hermano, a la casa de Gran Hermano, una notificación, que vos ya la recibiste. Sí, sí, sí. Vino la policía, un oficial de justicia, ingresó un abogado aquí de la productora. Él te lo dio en mano. Sí. Vos tenés en tu poder esta notificación. Textualmente, a Mariano Javier Verón Freites, una causa cuya carátula es Verón Freites, Mariano y otro. Acá aparentemente serías vos el denunciado. No hay denunciante acá, sin embargo. Esto es lo que llama la atención. Por eso no sabemos si es una sola causa o hay más causas conexas con esto. Estafa, y este es el expediente letra B, y esto tiene que ver con la Fiscalía de Instrucción de Huinka, Renancó, provincia de Córdoba. Te convocan a declarar sobre esta causa. Alguien denunció la compra de una moto. Ah, ya sé. Es algo muy divertido. Me encuentro una vez en una situación que advierto que de una chequera me faltan unos cheques. Bueno, resulta que me llama una persona y me dice de que si yo había emitido un cheque, no. Bueno, la cuestión que se hizo, una compra con un cheque, una moto, más o menos eran 50 mil pesos. Fue hace ocho meses atrás con él. Fue una persona diciéndome que tenía un valor mío, que yo no lo había emitido. Hizo una negociación. Supuestamente entregaron la moto a una persona y lo fue a comprar con un valor mío, que obviamente no está firmado por mí. La persona supuestamente le entregó la moto y no le entregó los papeles. Infeliz canalla. Voy a poner en disposición mi buffet de abogados, encabezado por mi madre, para que te saque todas las otras motos que tengas en el salón, porque es una concisionera, creo. Es un particular, ¿eh? No, me dijo a mí que era una concisionera, que tenía una casa de motos. Si es un particular, sacaré la cámara y el tele de tu habitación y la mesa de luz. Al margen de eso, sigue siendo cotillón, Jorge, como todo lo que rodea afuera de la casa. Obviamente yo voy a ir contra ellos también, porque, digamos, en este momento, mi imagen me la están manchando por una cuestión de que yo no he firmado ese valor, y al no firmar ese valor, obviamente no soy solidariamente responsable, y ese valor tiene una denuncia por robo. No es un valor que yo me lo robaron y yo lo dejé ahí. Ese valor está denunciado. Obviamente esa moto jamás la vi, ni la tengo, y la gente que me conoce, es una cosa ridícula, ¿me entendés? ¿Tenés un socio aquí afuera que se llama Navaja? No, en absoluto. ¿No conocés a ninguno? Ninguna persona Navaja. Esa persona está detenida. Y seguramente fue la que llegó el valor, ¿me entendés? Dijo que yo se lo di, calculo, porque eso fue lo que me dijo la gente cuando me llamó por la moto. Resulta que el valor, creo que vino rebotado con eso, y bueno, me pedían... ¿Pero el valor vino rebotado o lo denunciaste porque te lo habían robado? No, yo lo denuncié, pero una vez que lo denuncié, vino rebotado. Yo pude hablar con quien, uno de los que te denunció, el de la moto. Sí. Lo que dice es que quien lo contactó fue este señor Navaja. Claro, obviamente yo no lo conozco, ni a él ni a Navaja, ninguno de los dos. Lo que dice esta persona es que vos después fuiste a llevar esos cheques. ¿A dónde? A la casa de él. Ah, bueno, entonces va a tener una prueba para eso. Está buenísimo porque más a mi favor. Bueno, aquí lo recibía, se reía primero, después empezó a recordar todo, los cheques que le faltaban. Emanuel, después voy con eso. ¿Está Manuel? Sí. Bueno, después voy con eso, chicos. Emanuel, a ver, recordame, vos después de todo esto, hablaste con Mariano, le contaste lo que pasaba. Sí, le conté lo que pasaba, nunca le dije que era por la compra de una moto, le comenté de los cheques y me dijo que, bueno, que aparentemente le había faltado algo y nada más. No, no, no tuvo ni los datos de los cheques ni nada. Ahora, Emanuel, revisando la denuncia, vos lo que decís es que cuando te contactás telefónicamente por el tema de la compra-venta, digamos, hablás directamente con Verón y es él el que te pasa el número de los cheques, los datos de la cuenta, etcétera. O sea, intervino la operación. Sí, sí, eso fue con anterioridad en la operación. Por eso, él intervino. Claro. Porque en la casa Mariano dice que desconoce totalmente toda la operación. Que fue una baja y que no se conoce. Por eso. Doctor Sánchez, Emanuel, yo les quiero agradecer mucho la charla. Ya está, ahora sí se dio por fin el paso judicial que todos esperaban a la vuelta de la feria judicial. Calculo que esto se acelerará y tal vez Mariano tenga que ir allí a Winca Renancó a declarar. Les agradezco mucho a los dos. Gracias también a HRTV de Winca Televisión que nos cedió allí el estudio para poder charlar con ustedes. Vamos a seguir en contacto. Les agradezco mucho a los dos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.